Los gobiernos de Guadalajara y Zapopan firmaron la renovación de convenio con la Organización Internacional de las Migraciones a fin de fortalecer las políticas públicas normativas y estrategias seguras en los municipios a favor de los migrantes. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, al ser partidario de los migrantes debido a que sus papás lo fueron al llegar a México de Líbano, recalcó la importancia de este tipo de convenios para beneficiar a la población migrante. Pablo Lemus Navarro, alcalde de Guadalajara, reconoció que los migrantes han sido estigmatizados como delincuentes en nuestro país y eso es un error, señaló.